Ahí estamos, continuamos en Música y Yo por la pantalla de Canal 9. Estamos festejando el cumpleaños del Fabi Villán acá. Feliz cumpleaños querido, que la pases bien. Qué mejor que haciendo lo que te gusta, cantándolo, ¿cierto? Totalmente. Bueno, lo pueden encontrar en distintas redes sociales. Atención, Villán era... La página, Villán es la página y el Facebook es Fabián Villán, Instagram Villán y mi Twitter personal Fabián Villán. Bueno, yo les aconsejo que miren por ahí porque está buenísimo. Hay fotos, hay canciones, está espectacular. Estaría arrancando una carrera alucinante, así que le deseamos todo lo que necesito a toda la banda. Esta noche hay un casamiento, algo privado por allí y están pegando el salto a cualquier momento. Así que, Fabi, feliz cumpleaños, disfrutalos y nosotros te disfrutamos a vos y a todos tus músicos con Villán, el Música y Yo. ¡Dale! Llegó el sabor por amor Hoy llegué muy temprano a la casa de Chola Porque mi hijo muy solo nos dejará Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverán Pero mi timidez no tiene remedio Y ella que mi hijo no se empieza a cantar Pero ¿qué quiere la Chola? No, ¿qué quieres que la besen? Pero ¿qué quiere la Chola? No, ¿qué quieres que la besen? ¿Qué quiere, qué quiere que la besen? ¿Qué quiere que la besen? Canta conmigo resistencia, ¿cómo le dices? Al sonar los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, va a abrir sus amores Es la negra en soledad, la que usa y confía Es la negra en salud de tu carapá, con su pollera colorada Por eso negra, viene pa' qué, viene pa' allá Con su pollera colorada, con su mujer No se puede soledad, con su pollera colorada Vaya y pa' acá viene casando en soledad Con su pollera colorada, con su saludrea No se puede confiar, con su pollera colorada Rompe, rompe, rompe No se puede confiar, con su parental Rosuela Vamos a cantar, como dicen Es mi novio, si sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los dolores Y no le pico, mi hijita Ella, y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora De la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila Se nos golpe y se aparta Se agarra en su boltera Moviendo las caderas Subiendo al talero me dice Baila, baila Baila, baila, baila suavecita Mírate, guiñeta y goza Que la espina suavecita Baila suavecita y abriendo los brazos Baila, baila suavecita Mírate, guiñeta y goza Que la espina suavecita Baila suavecita y abriendo los brazos Baila, baila suavecita y abriendo los brazos Y el que no baila Baila, baila suavecita y abriendo los brazos Bueno, bueno Lo que andan conmigo, hasta la conocen Como dicen La guitarra es como la mujer Si no la tocas, no suena A la guitarra tocale las cuerdas A la mujer ya tocale las piernas La guitarra es como la mujer Si no la tocas, no suena A la guitarra tocale las cuerdas A la mujer ya tocale las piernas La guitarra tocale, tocale la cuerda A la mujer ya tocale las cuerdas 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 Impresionante, que lindo, que grande Y a saludar al maestro acá Que casi se saca el hombro Que capo Felicitaciones ahí Feliz cumpleaños Bueno, espectacular Me encantó Muchas gracias Me encantó, bueno Muchas gracias a vos A toda la gente que compone este programa Que está detrás de cámara Muy amables todos Ajá Al señor Pacalo Que nos da el espacio Muchísimas gracias Un gran saludo para él Un cariño enorme Y a toda la gente que siempre nos sigue Le invitamos a que puedan descubrir esto nuevo Se vienen canciones que son De nuestra autoría Así que todavía queda mucho camino Por eso Muy bien Felicitaciones Fabián Feliz cumpleaños Muchas gracias Pasaba Villán por música y show Hacemos una tanda Y enseguida continuamos